¡Guajamaya! Tengo que decirte Que eres mi hermano ¡Sí, señor! Yo no volvería a rogar de amor a una mujer La que me quiera la quiere Si desea marcharse de lo que se vaya Pues no quiero que me ocurra lo mismo de ayer Que de mi dolor se rieron Sin piedad me hirieron muy profunda Ya sé que es rey de la vida ganar y perder Pero cuando no es sincero Espera todo menos del ser a quien ama No sea capaz de ocasionarnos una herida Y solo porque le dijeron que por ahí me vieron Que en Uribe andaba Y si déjame siquiera defender Te juro y me condenó como si nada Y si déjame siquiera defender Te juro y me condenó como si nada Y tanto decir que yo era su razón de ser ¿Qué tal si yo hubiera sido una persona en caja? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Nadie volvería a reír de mi pena Toda la que llegue bien recibida Y la que se va a dormir que no vuelva Más ojo Menos diarios Menos gastos Menos gastos Y menos panodiarios También ¡Que viva Uribe! ¡Aaah! Ya le mandamos al Cris Ayer ese era Wichito El Calete La gente firma Ojo con la lámpara ¡Ey! ¡Recardo Arangel! ¡Mi querido alcalde! ¡Los queremos mucho! Y en Telecaribe, Mariana Jiménez Y en Uribia, Jaimito Huitlán Sí, señor Salud de ti al gober, Jaimito Huitlán Y en Río Ollos Y en la vida de Mercantillo Y tal vez muchos pensarán que resentí tu doctor Pero no yo soy un hombre que aprendió a vivir la vida sin rencones Pero también que aprendí que cosas del amor es leer Que una mujer resentida si usted se descuida a mi voz de loco Esto me llevó a tomar la firme decisión Desde siempre he prevenido y nunca va a rogarle amor a una mujer Aun sabiendo que nacerlo sea mi salvación Si en mi vida el peor error fue pedirle su amor Oh Dios, cuánto me duele Y gracias a Dios que soy un hombre de valor De esos que aunque estés sintiendo que se muere Gracias a Dios que soy un hombre de valor De esos que aunque estés sintiendo que se muere Levanta la frente, canta alegre una canción Y está como un trago y todos creen que nada es Por eso juré que nunca en la vida nadie volvería a reír de mi peor Toda la que llegue bien Toda la que llegue bien Y la que llegue bien Y la que llegue bien Y la que llegue bien Que no me llegue bien Que no me llegue bien Pero que no vuelva mal En el verso se lo digo En una forma sincera Lo que Martín hizo conmigo, yo lo hago con mis colegas Con el respeto del caso, ¿por qué motivo si hay una bulla y un aplauso para el gran Antonio Eslay? De una manera sentida y en una expresión sincera de toda Colombia entera Que Dios me bendiga, Uriba Ese fue premiado